Yo ando prendido, tengo el flow y el efectivo Una glue y tres peines, siempre estoy activo Tiro un tiro, tiro dos, tiro, tiro tres, tiro Siempre estoy activo, yo ando prendido Tengo el flow y el efectivo Una glue y tres peines, siempre estoy activo Tiro un tiro, tiro dos, tiro, tiro tres, tiro Siempre estoy activo, siempre estoy activo Yo me pendijo y me dijo que me cuide del amigo enemigo Por eso solo en mi pistola confío Y de todo el mundo yo desconfío Muchos no aguantan, ve como brillo Pero el que se pase conmigo le apunto Y le doy tiros desde la cabeza hasta el tobillo No hace falta que tú me comprendas Y no me entiendes cuando yo te explico Que yo tengo lo que busca Tanu Tú sabes las gemas, todas las tuyas son ajenas Entonces con qué que fronteas Yo le como ese culo a tu jefa Y te pago que ella se la beba Ese tótico es mío, búscale mi huella No enganchamos todos los hierros El lobo salió a cazar La luna está llena, la cartera está llena Llegamos prendido a la discoteca Humeteo por la juca y mucha botella Yo ando prendido, tengo el flow y el efectivo Una glue y tres peines Siempre estoy activo Tiro un tiro, tiro dos, tiro, tiro tres, tiro Siempre estoy activo Yo ando prendido, tengo el flow y el efectivo Una glue y tres peines Siempre estoy activo Tiro un tiro, tiro dos, tiro, tiro tres, tiro Siempre estoy activo Uno en punto de la madrugada A la baby la tengo calzata Mi pistola debajo de la almohada Los retros al frente de la cama En la gaveta y no es agua el beat This is made to beat Ya sé que el grito viene pero no sé cuándo me voy a morir Y si me traicionan mañana y vienen por mí Me van a matar de frente Yo nunca voy a vivir Me caí, me paré, estoy aquí Déjame prender, déjame fluir Tengo un par de gente que mueren por mí Y una cuenta baby que voy a influir Yo ando prendido Tengo el flow y el efectivo Una glue y tres peines Siempre estoy activo Tiro un tiro, tiro dos, tiro, tiro tres Tiro, siempre estoy activo Yo ando prendido Tengo el flow y el efectivo Una glue y tres peines Siempre estoy activo Tiro un tiro, tiro dos, tiro, tiro tres Tiro, siempre estoy activo Yeah, yeah, Jansi House DJ cotizado El que convierte el drag en oro Joan La Volanta, 14 Retro Azulito, El Coty Record Produciendo La Maravilla Estudio Christopher King Tyrell Mayelin Guti Fresa